¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que no era él. Lo siento, ¿quiere aguardar un momento? No hay problema. Espera, ¿puedes aguardar un segundo? Sí, está bien. ¡Cállate! ¡No! ¡Ten esto! ¿Bosley? Aquí viene, señor. Creo que me equivoqué. ¿Puedo tomar el mensaje? Dile que llamé como planeamos. Localidad. Ya lo tengo. Solo un segundo. ¿Puedo llamarte después? Creo que estás algo distraída. ¿Eres el famoso Charlie? No, soy Pete. ¡Uy! ¡Es un chico soltero! El hombre tiene una maravillosa voz. Otro padre que no conocerás. ¡No! ¿Me dolió? Lo lamento, pero... ...debo irme. Tengo que ir a torturar al maldito Charlie. Mickey y Jerry... ...¿quieren un ángel? ¿Sabes lo duro que es hallar a un chico bueno en Los Ángeles? ¡No! No toques mi encendedor. No, 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 ¡alto ahí! Tengo algo que decirles. Para cuando esto acabe... ...ustedes cuatro terminarán de cara al suelo. Y yo saldré bailando de aquí. No, 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 no. Creo que no están oyéndome. Primero, me desatarán de esta silla. Y luego, voy a patear la cara de este... ...para después romper tu nariz. Y ya que mi confiable encendedor no funcionó... ...todo esto lo tendré que hacer atada de mano. ¡Ataque! ¡Ataque! Katanumaki. ¡Ataquees! ¡Ataquees! Buda es Totten. ¡Para eso! 1080p ¡Ataquea! Flexi ¡Ataquepuedo! ¡Ataquee! ¡Ataquea! ¡Ataquea! Y este es el Tate Quieto. ¡Ah! ¿Are you ready? ¡Gol! ¡Oye! ¡Gracias, Mosby! ¡Oye! 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 ¡Oye!